Música Hola amigos, aquí estamos nuevamente para dar comienzo a un nuevo programa Hoy en el Parque Carlota Ayubín, un espacio público ideal para disfrutar en familia Desnaturalizar una moto, ¿qué es? Sí, cambiar partes importantes que están en el vehículo, como por ejemplo sacar los espejitos de seguridad Bajar la suspensión, colocar caños de escape que son mucho más ruidosos Nos acercamos y Gabriel Mozorekia nos va a hablar qué es desnaturalizar una moto En el caso de las motos es importante mantener la naturaleza de la moto O sea, no alterar la moto, por más moda que haya, por más estilo que haya Porque muchas veces, a ver, desde un escape que puede distorsionar un ruido y no tener los decibeles que corresponde Que a lo mejor no le hace mal al andar de la moto, porque la moto anda igual, haciendo ruido pero anda igual Pero sí cuando entramos a aislar finito en cosas más específicas, como por ejemplo cambiarle la media de los neumáticos Porque por una cuestión de moda está, más de moda usa una goma ancha que la otra goma fina O cambiarle el dibujo, o mucha gente que por ahí compra una moto que fue hecha y pensada por los ingenieros Para hacer enduro o para andar por calle Y cuando hablamos de andar en enduro es ir a un camino de ripio Y hay mucha gente que va y a una moto 125 enduro le pone dos gomas de taco de cross Que terminan afectando el motor de la moto, porque la moto va a traccionar de una manera distinta Todo eso es alterar la naturaleza de la moto, y más grave aún cuando ya entramos en cuestiones de seguridad Que tienen que ver con la iluminación, con los frenos, un montón de cosas ¿Cuáles son todas las cosas que los jóvenes generalmente buscan cambiar? A ver, cambiarle por una luz de xenón no está mal, porque en definitiva la luz de xenón No es una mala luz para decir para lo que es iluminación Pero por ahí anulan luces o cambian los colores de las luces O le sacan una luz y le ponen otra más chica o algo Ahí sí están alterando la naturaleza Inclusive están alterando la naturaleza de la homologación de la moto Porque la moto para poder entrar al país Requiere que primeramente por cada moto se arme un legajo que es grandote así Con cada característica particular de la moto Desde la goma, desde los pelitos de la goma Hasta las de luz del espejo O sea, ¿cuánto abarca el espejo cuando uno mira en el retrovisor hacia atrás? Si no cumple con una determinada medida Esa moto no está aprobada para entrar al país Por eso cuando hablamos de homologación podemos hablar también del tema de los cuatro Y que no requieren homologación ¿Por qué? Porque se piensa para andar en ruta Para no andar en ruta, para andar en campo, en lugar no urbano No en la vía pública Entonces, si la moto está aprobada para andar en la vía pública Es porque cumplió con una serie de requisitos Como te digo yo, una carpeta gigante Que se tiene que presentar ante la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación Previo a mandar la moto a un ensayo A la Facultad de Ingeniería de La Plata O sea, hay todo un requisito Todo un trabajo hecho por las fábricas Para poder aprobar el ingreso de una moto Para que el primer día que un chico va y saca la moto de la agencia Me saca delante mío los espejos antes de sacarla Y hubo un ingeniero que se quemó las pestañas trabajando en ese espejo O como te digo lo de los espejos Te puedo nombrar varias cosas que pueden llegar a querer modificarle de la moto Porque es una cuestión de moda O endurecer las suspensiones porque queda linda que la moto quede bajita Yo entiendo las modas, entiendo Pero tienen que entender que están alterando la naturaleza de la moto Cosa que no es para nada buena ¿Sabía usted que en un choque un motociclista siempre tiende a caer de cabeza? Por lo cual casi el 70% de las lesiones afectan esa parte vital del cuerpo Ahora lo sabe, le recordamos utilizar casco reglamentario debidamente colocado En los semáforos de Avenida Rivadavia, Entre Río y Cincuentenario Se encuentra una modalidad nueva Hay una adicional Vamos a ver de qué se trata Hace unos años se le agregó a los semáforos que se encuentran sobre Avenida Rivadavia Mano hacia Ruta 33, una parte más Donde funciona una flecha con luz verde Que me permite girar hacia mi derecha por Cincuentenario Mientras avanzan con luz verde Los vehículos que vienen de Avenida Cincuentenario hacia el centro Se pone de color rojo cuando corta esa circulación Esto sirve para dar más fluidez al tránsito Y hacer este lugar rápido y seguro Eso sí, si voy a girar hacia la derecha Coloco mi vehículo sobre esa mano Estudio Jurídico Doctor Luis Méndez Accidentes de Tránsito Doctor Luis Méndez Doctora Viviana Camilosi Doctora Mariana Méndez Falabrino Doctora Melina Luciani Entre Ríos 1260 Teléfono 03-465-423-954-421-971 E-mail Estudio-medioméndez-arnetbiz.com.ar Neumáticos Firmat Alineación Balanceo Tren delantero Servicio de Run Flat 400 metros cubiertos para la asistencia de su vehículo Completo stock en neumáticos de primeras marcas Goodian Michelin Bridgestone Pirelli Firestone y Continental Neumáticos Firmat 25 de Mayo y Lisandro de la Torre Teléfono 424363 Venía Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto Para brisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado Y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales Como Shoel, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi El calificado servicio técnico para todos los modelos Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto Tu moto y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover, participar e intervenir en iniciativas de carácter educacional Artística, cultural, solidaria Y de compromiso social para el desarrollo sustentable de la región Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465-421-000 Firmat Santa Fe Fundación arroba planauto.net.ar www.planauto.com.ar Llega la cosecha y el tránsito de los camiones se incrementa notablemente en las rutas argentinas Especialmente la 33 Vía de comunicación necesaria para el transporte de cereales al puerto El proyecto de la autovía Rosario Rufino sería una de las soluciones para futuro Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Reclamar? ¿A quién? Medidas urgentes que mejoran la seguridad vial en la ruta 33 Ante la ola de accidentes fatales Cada comunidad a la vera de la ruta debe poner en marcha acciones para bajar al mínimo Los riesgos de siniestralidad sistemáticas, continuas, trabajando en conjunto entre las localidades Aunando criterios Por ejemplo, semáforos funcionando o en intermitente Colocar conos en la travesía urbana Inspectores protegiendo a las familias que viven cruzando la ruta En nuestro caso, serían los vecinos del barrio Nadal y La Hermosa Unirse para solicitar al Estado celeridad en la construcción de la autovía Obra tan largamente esperada para la mejora de la calidad de vida No nos quedemos de brazos cruzados esperando que se pierdan más vida en esta ruta 33 Demasiadas ya se llevó Otra vez la ruta 33 se llevó otra vida Esto sucedió el 22 de marzo pasado en la localidad de Villada Donde fue atropellado Jesús Bensegué Hoy, a través de su hijo, que clama justicia, lo recordamos Yo estaba trabajando el día sábado, ese día sábado estaba trabajando en sereno Estaba trabajando en la municipalidad de Firmá Y estaba trabajando en sereno Y eran 11.20 de la noche, yo estaba durmiendo Y me suena el celular, porque yo ahorita a mi viejo lo tengo como papi, ¿viste? Está agendado en el celular Y bueno, a todo esto yo me levanto y está asustado Agarro el teléfono y le digo, hola viejo, ¿cómo andás? Y me dice, no, hola, ¿se seguía? Él me dice, sí, sí, ¿quién es? ¿Quién habla, Leo? Hola, seguía, él me dice, tu viejo tuvo un accidente Los nervios que tenía yo, no sabía qué hacer, temblaba Y bueno, encima se cortó, porque ya en Villara no hay señal Y a todo esto me llama de vuelta Y me dice, hola, ¿sí qué? Él me dice, tu viejo tuvo un accidente Pero, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Le digo yo, que le asustaba Y encima está en el medio de la nada Y no, dice, tu viejo tuvo un accidente Y se corta de vuelta, el celular Y lo agarro, yo como lo tengo, gratuito, por lo llamar Lo llamo, lo llamo, lo llamo y nada, pasaba nada Me lo pasaba, no me atendía, no me atendía, no me atendía Total A todo esto, bueno, cojo, me vestí lo más rápido Agarro la moto y llamo a mi jefe Y le comenté, me dice, bueno, bueno, antes andate Entonces, monté la ropa, todo lo que tenía Y lo que me llevó ese día al trabajo Y cuando se iba poniendo la mochila y las cosas Me llama la mujer de mi primo Y me dice, hola, dice, negro, no sé cómo me dijo O algo así me dijo Y dice, tu papá te hizo todo un accidente Y me dice, ¿pero qué le pasó? Y me dice, no, falleció Y en ese momento me corrió, viste, como una corriente por todo el cuerpo Me larga a llorar, me atendía más el cuerpo todavía Y encima soy muy nervioso, viste Bueno, lloraba, yo ahora la llamo a mi señora Y le digo, mi viejo falleció Y le digo, bueno, como pude, no sé, como pude, llegué Llegué, viste, me vino calle Enremida, allá de Villá Dejé las cosas, todo Como pude, me subí del auto Y fui llorando hasta Villá Hombre, pues no lo podía creer Y te quedo como, bueno, me estaba viendo una pesadilla Porque tu papá era sano Sí, sí ¿Qué edad? Tenía 51 años Y cuando vi llegando, viste los camiones Y todo No puede ser, que no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasó esto? Y bueno, y llegamos Y me dice, tranquilizate, tranquilizate, tranquilizate No lo podés tranquilizate Me llevan hasta el parador Estaba el cuerpo tirado en el medio de la ruta Estaba tapado con un nylon Y cuando me viste, me quiero acercarte No me dejaba la policía No me iban a acercar Bueno, entonces, un rato ahí Me sentiste adentro de la garita del parador Y lloraba No me podía atener No, no, todo esto no me viste Me habían dicho que le había chocado a un camión Que no sabía cómo había pasado Estuvo, más o menos, como Y calculo, tres horas estuvo tirado ahí Porque, se había demorado porque él tuvo No sé si Un allanamiento que habían tenido acá en la FCA me firmá, creo Entonces se había demorado por eso Y bueno, tuvo hasta que le levantaron y todo Viste, que tenía que venir De allá debe nada No sé si la pericia, no sé si la morra Tiene que llevar Claro, la autopsia se la hicieron Pero todavía no está No sé cuándo irá a llegar Porque todavía no se sabe nada No te detengas sobre la senda peatonal Mendes Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial Fiat Venta de cero kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos Con Mendes Automotores Hacé tu sueño realidad Importantes bonificaciones en productos nacionales Siena y Palio Solicita tu prueba de manejo Y participá de interesantes sorteos mensuales Acercate a nuestra concesionaria Y llévate el que más te guste Te estamos esperando Encontranos en Córdoba 998 Firmac Santa Fe La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover Participar e intervenir en iniciativas de carácter educacional Artística Cultural Solidaria Y de compromiso social para el desarrollo sustentable de la región Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465 421 000 Firmac Santa Fe Fundación Arroba Planauto Punto Net Punto Ar Triple W Punto Planauto Punto Com Punto Ar Venía Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto Parabrisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales Como Shoen AGV Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico para todos los modelos Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto Tu moto y todo lo que vos necesitan Lo encontrás en Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Neumáticos Firmat Alineación Balanceo Tren delantero Servicio de Run Flat 400 metros cubiertos para la asistencia de su vehículo Completo stock en neumáticos de primeras marcas Goodyear Michelin Bridgestone Pirelli Firestone Y Continental Neumáticos Firmat 25 de mayo Y Lisandro de la Torre Teléfono 424363 En la publicidad de Neumáticos Firmat Escuchamos que hacen servicio de Run Flag Realmente no sabíamos lo que era Nos acercamos Y Luciano nos explicó sobre el tema La cubierta Run Flat Es una cubierta que sirve Para rodar pinchada O sea, vienen en muy pocos autos de alta gama Que no traen rueda de auxilio Y es un invento europeo Donde las distancias son otras Y bueno, y acá llegan Algunos autos llegan a ese tipo de cubierta Y ese tipo de auto Pero bueno Lo que te brinda una cubierta Run Flat Que puede rodar sin presión de aire Por una X cantidad de kilómetros O sea, vienen en un auto Que no tiene rueda de auxilio Donde no tenés la posibilidad De que se te pinche una cubierta Ponés el auxilio Y seguís rodando Son autos importados Y de alta gama O sea, algunos Acá se han atendido Algunos BMW Algún que otro Mini Cooper O sea, se da en autos De muy alta gama Y son muy poquititos Y la particularidad Que tiene la goma No es nada del otro mundo Es una cubierta sin cámara Como cualquiera Pero en el flanco Es durísima Tiene mucha tela En el costado Para desarmar una goma Run Flat Necesitas una máquina Que tiene unos brazos de asistencia Que te ayudan A bajar el flanco Que una máquina común No lo tiene Y es imposible Hacerlo a mano Porque es durísima Imaginate que la goma Sin presión de aire Soporta el peso del auto O sea, la goma no tiene nada raro Es más dura en el costado Nada más Y el auto Viene provisto De un sensor Que cuando se cae La presión de la cubierta Te avisa En el tablero Que tenés que preparar Porque como vos los mirás Y el auto sigue Con la goma inflada En realidad no está inflada Está soportándolo La dureza de la cubierta Lo está soportando Los patrones de mi hijo Los trajeron Porque estaban trillando ellos Los traen Según lo que me dijeron a mí Los traen del campo Él se baja en el parador Creo que paga unas cosas Que tenía que pagar Y se va al frente Que hay otro bar También pagó No sé Lo que tenía que pagar Estuvo un rato ahí No sé Con un muchacho Que no me acuerdo Quién es Que me lo han nombrado Y No sé Habrá estado No sé Cuando No me dijeron exactamente Pero estuvo Un rato ahí Y se agarró él Y se fue Dice que se iba Y le dijeron No Dice acá Te venimos Sí Acá Y no Dice me voy Porque tenía que trabajar Lo saludó Dice Porque mi hijo era siempre joven Dice No me traen Algo así Son los que me encontraron a mí Yo no Dice no sé Porque yo estaba vivo acá Y Sale el para afuera Y se va Cuando se va El chico del parador Creo que sale para afuera Y No sé qué fue Salió así Y cuando entró Dice Se sintió el impacto Se sintió el golpe Sintió un golpe El ruido Y Dice Que si habían pensado Viste porque andan los perros Y el muchacho ahí Y la otra vez Le habían atropellado A un perro Hasta todo esto Se pensó que era un perro Sale para afuera Y Cuando sale Dice Es Jesús Es Jesús Es Jesús Y sale disparando Y atrás sale el otro El padre Y Bueno Pararon los camiones Y todo Viste El El cuerpo de mi hijo Y ellos no habían visto Que pasó un camión Le gritaron Le dijeron de todo Y el tipo Ni frenó Y siguió Y se fue Y encima Quiero arrancar la chat La tráfico que tiene No le arrancaba No le arrancaba Y después Un otro muchacho Fue a la comisaría Avisó a la policía Y al rato Creo que vinieron A cosi Y me dijeron Supuestamente iba pasando Como Se iba para las casas Y bueno El impacto fue En el lado derecho Más o menos De la costilla Un poquito más abajo Por ahí Lo agarró Seguro Para que lo mismo Lo agarró Con la parte de frente Pero no sé Si lo agarró Con la esquina derecha Del camión Lo agarró de frente Lo agarró de frente Tenía Solamente El golpe que tenía Fue en el costado derecho Cuando iba cruzando Porque tampoco Saben cómo pasó Porque él Tenía la plata Que le había sobrado De lo que pagó La tenía en el bolsillo Tenía el pañuelo También No sé si En el bolsillo izquierdo En el bolsillo derecha Lo tendría Y ellos Lo que calculan Que ahora quiero sacar El pañuelo Capaz que venía El camión medio cerca Y ahora quiero cruzar rápido Cuando saca el pañuelo Supuestamente Se le cayó la plata Ahora venía A 100 90 Ahora venía seguro La parte Porque vuela casi 25 metros Lo que me dijeron Como que calculan Ellos entre 20 25 metros Lo que vuela Él Estaba quedó Esparramada En el asfalto El celular Y el pañuelo Que tenía Pero no saben Cómo fue Qué pasó Si se distrajo Yo Primeramente Pido que El que lo mató Yo calculo Que no estaba Podiendo dormir Porque no tenía La conciencia limpia De lo que hizo Y pido que aparezca Que se entregue Y bueno Que se haga justicia Que él tiene que pagar Por lo que hizo Haga llama Que fue un accidente Él tiene que pagar Porque él Lo abandonó a mi viejo Hizo abandono de persona Supuestamente Una frenada Muy cortita No sabés Si es frenada De ahí O frenada Ya de vieja Eso tienen que Las pericias Que hicieron Todavía no están Y bueno Yo calculo Que tiene que aparecer Quiero que aparezca Llama que todavía no apareció Pero algún día Tiene que aparecer Y yo calculo Que si yo Chocó a una persona Me iba a sentir mal No sé Ya menos si hay persona Él Porque no creo que sea una persona Porque como lo dejó mi viejo No creo que sea una persona Hola chicos Apúrense Porque ya la semana que viene Vamos a realizar El sorteo Del casco para niños Y el kit de seguridad Para tus papis No te olvides Llegate a la urna De Méndez Automotores Y deposita tu trabajito En un sobre Con todos tus datos Este trabajito Lo mandó Ulises Baquer Donde él Nos coloca Una leyenda Que dice Debemos respetar El semáforo Y a su lado Dibujó El semáforo Donde dice Proximidad Del semáforo Que es realmente Aparece en carteles Antes de Que estuviera Este elemento De seguridad Este trabajito Lo enviado Agustín Herrera Donde encontramos Varias señales De tránsito Como por ejemplo Curva Contracurva Lomo de burro Límites de velocidad Contramano Él ha dibujado Un automóvil Donde Está esperando Está detenido Porque hay una luz roja Y dice Y dice Que debemos respetar Para evitar accidentes Elian Rotella Nos envió Una hermosa Bicicleta Donde está detenida Y tenemos Un lindo semáforo Donde él pone Que las bicicletas También deben Respetar los semáforos Aquí nos envió Un trabajito A Lautaro Coronel Donde hay una hermosa Bici Y también Ha tratado De hacer un dibujo Donde Dice Circulación exclusiva De bicicleta Y acá podemos aclarar Por ejemplo En la plaza De nuestra De nuestra ciudad En el centro Hay muchos carteles Donde nos dice Que prohíbe La circulación De bicicletas Y normalmente Vemos Peligrosamente La circulación De ellas Bueno Este trabajo Lo envió Nacho Nacho Miranda Y acá tenemos Fíjense Que hermoso Semáforo Que él ha hecho Donde dice Que hay que Respetar Estamos viendo Que enviaron Muchos trabajos Donde le dan Mucha importancia Al respeto Del semáforo Vení a Tuamoto El paraíso De las motos Contamos con La más variada Línea de repuestos Y accesorios Para tu moto Y el más completo Stock en indumentaria Para disfrutar De tu moto Parabrisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa Línea en cascos De las más importantes Marcas mundiales Como Shoel AGV Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico Para todos los modelos Contamos con las herramientas Más modernas Para el tratamiento De tu moto Tu moto Y todo lo que vos necesitan Lo encontrás En Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Mendes Automotores Sociedad Anónima Concesionario Oficial Fiat Venta de 0 kilómetros Y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos Con Mendes Automotores Hacé tu sueño realidad Importantes bonificaciones En productos nacionales Siena y Palio Solicitá tu prueba de manejo Y participá de interesantes Sorteos mensuales Acercate a nuestra concesionaria Y llévate el que más te guste Te estamos esperando Encontranos en Córdoba 998 Firmat Santa Fe 03465 423 955 La misión de la Fundación Educativa Plan Auto Es promover Participar e intervenir En iniciativas de carácter educacional Artística Cultural Solidaria Y de compromiso social Para el desarrollo sustentable De la región Plan Auto Belgrano 1202 Teléfono 03465 421 000 Firmat Santa Fe Fundación Arroba Planauto Punto Net Punto Ar Triple W Punto Planauto Punto 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 Estudio jurídico Doctor Luis Méndez Accidentes de tránsito Doctor Luis Méndez Doctora Viviana Camilosi Doctora Mariana Méndez Falabrino Doctora Melina Luciani Entre Ríos 1260 Teléfono 03465 423 954 421 971 E-mail Estudio-medioméndez Arroba Arnetbiz Punto 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 Ar Alcohol y conducción Sabemos que no van de la mano Por eso vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hicimos al doctor Néstor De Petris Si, quizás se resiste más el adulto grande o el viejo Porque creen que le privan de una libertad que es de la ingesta de alcohol Y en esto no es que nadie se mete en la vida privada de cada uno El mensaje en sí, yo creo que lo más importante y que eso es un eslogan que está en todos lados El que conduce no puede tomar Es fundamental Después que haga lo que quiera pero en la conducción porque es una de las principales causas de los accidentes Y sobre todo en los jóvenes hay, inclusive hay confiterías que promueven y premian a los que conducen y no toman Este, no le cobran la entrada o tienen gratis una gaseosa Bueno, para estimular de que no haya, porque para la misma confitería Si salen de la confitería y no hay nunca accidente, es como una propaganda, una garantía El padre piensa, bueno, ahí es seguro Y sigue siendo mucho mejor Yo creo que la larga termina siendo una propaganda barata y beneficiosa Yo creo que cuando van 4 o 5 en un auto, bueno, el que maneja, no Y bueno, la otra vez, manejará otro Y se irán rotando Y en definitiva no es tanto lo que se priva No dejes tu bici tirar en la vereda, pensá en los peatones Para mi viejo era todo, no sé Yo con él, porque yo no estaba mucho con él, porque yo vivo trabajando de luna a luna trabajo Y bueno, los fines de semana que yo podía, iba los domingos, seguro sábado o domingo, íbamos a comer con él Viste, comíamos, estábamos todo el día con él ¿Con los hijos? Sí, tengo dos nenos chiquitos Y bueno, íbamos a comer con él, viste, y él estaba, viste, orgulloso Siempre me dijo que estaba orgulloso, de todo lo que hice, y siempre estaba contento, siempre jodíamos Y a todo esto, nosotros el fin de semana anterior estuvimos comiendo con él Y bueno, estuvimos casi toda la tarde con él, yo me fui un rato con mi primo, porque vive ahí nomás Y, porque encima la tenía que operar, y entonces somos como hermanos con mi primo Y le digo, viejo, viejo, me vengo un rato allá, me vengo, y después vengo Sí, sí, andame, y dice, ¿vos te vas a dar a dormir? Y le digo, no, no, me vengo a dar un rato despierto Me vengo un rato, estuvimos ahí, tomándonos más, estoy hablando Y le digo, me vengo de mi viejo, no fuimos igual, estuvimos un rato ahí, y después me vino yo para Villa Y yo en tres semanas, él, viste, lo llamaba siempre A la noche, viste, ocho, ocho y media, viste, porque él ya iba a trabajar y me dice, llamame, me voy a saber Siempre lo llamaba, viejo, como andaba, viejo, que esto, que esto, que lo otro Y así, viste, siempre, nosotros teníamos una relación muy buena Siempre, viste, nos llevamos, y aparte, viste, me cuidaba siempre Yo, viste, me estoy haciendo, viste, tratá Y, bueno, tengo problemas ahorita, los nervios, y él siempre me decía, negro, fuiste al doctor, negro, fuiste esto, y siempre él estaba, estaba al tanto de todo Siempre, nosotros nos llevamos re bien Si, si, a todo esto, yo, después de más o menos que pasó el dolor de mi viejo, yo después de una semana, tuve que ir, porque Una para hablar y otra porque Le habían donado el nicho a mi viejo Y fui y hablé y le dije que tienen que hacer algo, porque Porque no puede ser que haya pasado lo que pasó, digo Porque yo, le digo, esto es sufriendo la muerte de mi viejo, y a mí, mi viejo, nadie me lo va a devolver, le digo Le digo, algo tienen que hacer, tienen que volver a poner loma, o reductor de velocidad, o cámara, no sé, lo que puedan poner, digo Pero tienen que poner algo, porque Le digo, bueno, no puede ser que, le digo, haya pasado lo que me pasó, le digo Y ojalá que, le digo, que no le pase nada a nadie, a otra persona, le digo, porque es feo lo que Está sufriendo un ser querido Y dijo que no se podía poner porque era ruta nacional, o algo así, no sé Neumáticos Firmat Alinación Balanceo Tren delantero Servicio de Run Flat 400 metros cubiertos para la asistencia de su vehículo Completo estoque en neumáticos de primeras marcas Gudia, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Firestone y Continental Neumáticos Firmat 25 de Mayo y Lisandro de la Torre Teléfono 424363 Estudio Jurídico Doctor Luis Méndez Accidentes de Tránsito Doctor Luis Méndez Doctora Viviana Camilosi Doctora Mariana Méndez Falabrino Doctora Melina Luciani Entre Ríos 1260 Teléfono 03465 423 954 421 971 E-mail Estudio-medioméndez-arnetbiz.com.ar Vení a Tuamoto El paraíso de las motos En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos De las principales marcas del mundo Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, BMW, Guerrero y Corben Las mejores usadas elegidas del mercado Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial Fiat Venta de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos Con Méndez Automotores Hacé tu sueño realidad Importantes bonificaciones en productos nacionales Siena y Palio Solicitá tu prueba de manejo Y participá de interesantes sorteos mensuales Acercate a nuestra concesionaria Y llévate el que más te guste Te estamos esperando Encontranos en Córdoba 998 Firmat Santa Fe 03465 423 955 ¿Es importante la alineación y balanceo en un auto? ¿Por qué? ¿Cada cuántos kilómetros? Bueno, Luciano Dijuni Hablará sobre este tema La goma nueva siempre tiene que estar en la dirección O sea, lo peor que te puede pasar Es que la goma se rompa Entonces si se te rompe una goma de atrás Lo más probable es que te entere cuando sientas el ruido O el olor a quemado o algo Y si se te rompe una goma de la dirección Te puede quitar la dirección Entonces siempre se pone lo mejor adelante Más hoy en día que Casi el 100% de los autos Son muy poquitos los autos de tracción trasera La gran mayoría de los autos tienen tracción delantera Entonces tenés la tracción, la dirección, todo en el mismo tren Y entonces ponés las gomas nuevas adelante Son raros los casos de autos que queden todavía de tracción trasera De los nuevos Cuando uno tiene un auto de tracción trasera Duda si ponerlas en la dirección o en la tracción Pero siempre es recomendable que tengan las nuevas adelante Por una cuestión de que cuando vos Venís viajando con lluvia Que es lo que todo el mundo le teme La lluvia y el charco O sea, si vos tenés las gomas nuevas adelante Cuando encarás el charco de agua La goma con dibujo puede desagotar el agua Y si vos tenés adelante la goma gastada O sea, no limpia No desagota El dibujo de la cubierta No es una cuestión de estética O sea, el dibujo de la cubierta Es para sacar el agua Cuando el pavimento está mojado O sea Todas las cubiertas tienen de profundidad de dibujo 8 milímetros Es estándar Hasta las coreanas de segunda marca Tienen 8 milímetros de profundidad O sea, siempre 8 milímetros en auto Y 12 milímetros en camioneta Y no hay que confiarse Porque muchas veces Uno se confía de que tiene la cubierta nueva Y tiene solo 8 milímetros para desagotar el agua Y cuando vas por una ruta que tiene huella Muchas veces tiene 5 o 6 centímetros de agua la huella Entonces no te garantiza la goma nueva De que no vas a hacer aquaplaning O sea, es mejor tener una goma con dibujo Obviamente que una goma lisa Pero una goma con dibujo No te garantiza que puedas zafar del aquaplaning Vos tenés tu parte del compromiso Que tener la goma en condiciones Pero por ahí, por otra parte Tendría que haber rutas Que no tengan huellas Que no se junte el agua Son pocas las rutas Que no tienen huellas Eso es lo que te puede pasar Vos por ahí te confías De que tenés la goma nueva Y viajás rápido Siempre cuando llueve hay que levantar O sea, si vos viajás normalmente a 120 kilómetros Cuando te toca con lluvia Viajás a 90 Volvemos a recordarle a los chicos Que la semana que viene vamos a proceder Al sorteo donde tenemos un casco para niños Y un kit de seguridad para tus papis Hacer que en el trabajo En estos últimos días Así pueden participar del sorteo Yo no soy tedio para juzgarlo Pero él, no sé si tendrá familia Tendrá hijo O no sé Pero Ojalá que no le pase nada Porque yo no soy tedio Pero yo sé que Dios lo vio Si nadie lo vio Ni una persona lo vio Dios lo vio Y yo sé que Si yo no puedo hacer justicia por mi viejo O la justicia que tenemos acá en esta Argentina Yo sé que Que Dios va a hacer justicia En su momento pero va a ser El único que le pido Que si no se quiere entregar Que no se entregue Pero hay un Dios todopoderoso Que Que él va a hacer justicia No sé si la larga, la corta Va a ser Porque yo y mi viejo no lo tengo Y sufro mucho A veces no puedo dormir Todo el día temblando Llego a mi casa ¿Viste? Y me pido Tengo la foto de mi viejo Y cada vez que veo la foto Me parece mentira No sé Y peor me pasa Cuando llego a Villada A la casa de mi viejo Y sé que mi viejo no está ahí No está él para recibir Porque siempre Yo llegaba a la casa Estaba él Y bueno Y ahora No está más Y eso Lo más duro Lo que más me choca Es eso Cada vez que tengo que llegar a Villada Porque tengo que ir Porque me tengo que hacer cargo De las cosas Que tiene Y Mi viejo no está ¿Viste? Parte el alma No sé Por supuesto Y bueno Aparte de eso Tengo dos hermanas Que son mujeres Y también están pasando Por una situación muy difícil Tienen chicos Y Ando también No pueden dormir También le chocó Le chocó un montón Que pido Es que se haga algo Yo no sé El fiscal Supuestamente se está moviendo Y pidieron todo Pero viste Yo lo único que pido Que aparezca Y bueno Que pague por lo que hizo Además Yo que fue un accidente Pero Mi viejo no lo tengo más Y nadie me lo va a devolver Y nadie Va a recobrar la vida De mi viejo Así que lo único que pido Es que se haga Que se haga algo Y que Y que Que lo mató No quiero decir Una mala palabra Pero El que lo mató Se tiene que entregar Yo sé que No sé si lo va a hacer Pero Tiene que pagar De esta forma Llegamos al final De nuestro programa Espero que Les haya gustado Y nos encontramos El próximo martes A las 20 y 30 horas Tiene que pagar